La Aeronáutica Civil confirmó la aprobación de la operación de integración entre Avianca, Viva Air y Viva Air Perú y modificó algunos de los condicionamientos determinados como para mantener el esquema de bajo costo. Las aerolíneas tienen plazo hasta el viernes para comunicar su decisión final de implementar o no la integración. De decidir integrarse a Avianca y Viva deberán respetar y atender los derechos de los usuarios de Viva Air. Reembolsar los tiquetes de los vuelos cancelados o que se les permita volar a quienes tengan reservas y tiquetes pendientes. Devolver los ex-lots de salida y llegada del aeropuerto El Dorado. Mantener el esquema de bajo costo de Viva Air como una opción para los usuarios del servicio de transporte aéreo, especialmente en aquellas rutas que solo eran operadas por esta aerolínea. Volver a implementar la ruta Bogotá-Buenos Aires de ser requerido, sin afectar la oferta de sillas y abrir la posibilidad a otros operadores. Según la resolución de la aeronáutica, el ente integrado tiene cinco días calendarios a partir de hoy para comunicarle al país, a los usuarios y a la aeronáutica civil su decisión final de implementar o no la integración. Gracias.